Manchataera, ¿cómo estás? Estamos en la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Acá hay unas cosas increíbles, unas muy buenas exposiciones que siempre, siempre deberías ver. Y cosas únicas, cosas únicas que solamente vas a poder encontrar acá. Así que hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas todas. Lo que pueden ver es una ilustración de dónde sentaba Vargas Llosa. Imagino que no saben qué local es, así que no se los pienso decir. Pero ahí está. ¿Dónde se sentaba Vargas Llosa cuando iba a ese típico bar que vamos todos los... Bueno, Los Inocentes, Liman Rock, el libro de... Miren, esta es la primera edición, Osvaldo Reynoso. Genial, miren estas fotos, una sesión de fotos tomadas en base a la misma historia. En partes importantes de la historia, las han trabajado en fotos. Ahí podemos ver a MC Dinero. Sí, es una reversión moderna del libro. La mañana es el 5 de agosto, El Gato. Este es un breve resumen de Los Inocentes. Es un libro que compramos, que también ya para este mes quería importante leerlo. Mechatavera, estamos en la zona externa de la estación de Desamparados. Este es el lugar donde la gente venía a esperar a tomar el tren. Lo que están viendo atrás es la zona donde las personas pueden sentarse a leer los libros, se los pueden prestar, eso es lo genial de ese lugar. Y lo increíble de esto es que estamos acostados al río, es una zona compleja. Si ustedes, vamos a girar un poco la cámara para que vean. Lo que están viendo son los pilares de lo que era la antigua estación del tren. La parte de acá era donde las personas se paraban para esperar el tren llegar. Y arriba es la zona de los visitantes que venían a esperar a sus seres amados. Pueden ver el Puente de Piedra, más conocido como el Puente Trujillo, que es el que nos lleva hacia el Rima. Lo que están viendo son las máscaras, las máscaras originales de los músicos ambulantes. Esta historia tan, pero tan conocida de Uyashkani. Pueden ver del archivo, esas son las máscaras del año 82. Qué buena chamba, qué buenas chambas de Uyashkani. Hay en Magdalena donde siempre están. Es increíble ver como este tipo de exposiciones de cultura tan importante estén así. Vacías, muertas, con poca gente. Con poca gente en esta exposición, pero cosas que son muy, muy importantes para la cultura de nosotros. Esto es alucinante. Miren esta. Vamos a hacer un acercamiento primero. Miren una exposición de los muñecos. Es una obra bien, bien antigua. Uy, muy antigua. Es imprescindible. Una panceticera. Esto me parece alucinante, ¿no? El décimo de Nicomedio de Santa Cruz, la primera edición. Estamos hablando del año 60, si no me equivoco. No, sí. El año 60. Ediciones antiguas de Paco Junque. Todavía me acuerdo cuando yo gasté una obra de Paco Junque para Canal 7. Luchín González. No sé, un poco de ustedes deben conocer esto de Juan Acevedo. Qué buena chamba, qué buena chamba de Juan Acevedo. Esta es una de esas cosas que siempre hay que guardarla porque no sabes cuándo la vas a necesitar. Tenemos a... El color a un revivo son... Algunas tomas escritas por él mismo. Movidente, Normalismo Modelo, Los Años. Pretensióncillo, Juegos, Triste. Ni en los años, año 57. Romántico, Guarretón. Otro años, este... Me gusta... Un pa' años 74. No me gusta influenciar a Sandra Fonguesca. De esa época, George Farrell. Inteligente, secreto, asustado. A 1070. Siempre tienes que irte a la vuelta por acá. Hay cosas muy, muy buenas. Estoy en la parte de exposiciones, ¿sabes? Pero tienes toda la parte de la biblioteca, de la librería. Eso es increíble. Estamos con una exposición ahora sobre... Lo que se ha dicho. De ahí, Inca, Atahualpa. Tenemos una gráfica alucinante en el fondo. Ya vamos a llegar ahí. Anito Elin Cavi. Carolina Mato de Turner. Ricardo Palma. Y José Carlos Mariategui. Ahí está, José Carlos Mariategui. Tenemos una muy buena exposición, como siempre. Deberían aprovechar y venir sí o sí. Estas son cosas que no se pueden dejar pasar. Estas son cosas que no se pueden dejar pasar. No. 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 Gracias por ver el video.